Fortalecer la paz y felicidad es el llamado del arzobispo de Oaxaca de Juárez, José Luis Chávez Botello, en su conferencia dominical, por lo que pide a la ciudadanía generar y trabajar en estos temas durante el año que inicia. Asimismo, exhortó a las autoridades municipales que recientemente acaban de tomar su cargo a generar las condiciones necesarias para el desarrollo de las familias oaxaqueñas. Pongamos todo lo que tenemos, dejemos el egoísmo, el mal, la soberbia, la ambición y la violencia, si lo hacemos tendremos un mejor año en nuestras familias y en la sociedad puntualizó. Dijo también que la sociedad requiere de una restauración profunda a través de la generación de valores fincados en la verdad y en el bien. Es tiempo de purificación, sean sacerdotes, sea quien sea, sean padres de familia, sean los católicos, tenemos que ir mostrando esto. En este Día de Reyes exhortó a la población a retomar el verdadero sentido de partir la rosca de Reyes, la cual indicó es sinónimo de unidad entre todos. Con este acto, reiteró, se fortalece la amistad, el amor y la convivencia entre los vecinos, familiares y amigos. Una necesidad de todo ser humano de compartir la vida. Es una expresión así de que dando recibimos, no simplemente el intercambio, le salió el monito y ya tienen que dar, no, yo creo que hay algo más de fondo que es importante. Finalmente se partió la tradicional rosca de Reyes con los niños que este domingo asistieron a misa. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.